En la primera temporada de Terror en Breve, se conjuntó un equipo de trabajo muy especial para el montaje Karma. El Teatro Froufrou fue la sede, un lugar enigmático, paranormal y bello a la vez. Nuestro espacio fue uno de los antiguos camerinos, y en él aparecían deditos en los espejos. Para que los espíritus nos dejaran trabajar tranquilos, seguimos la tradición de dejar dulces al fauno de la entrada. Hoy en Witsi TV, el elenco y producción minutos antes de ese estreno. A unos minutos de iniciar Karma. ¡Qué miedo! ¿Cómo te sientes? Este, nerviosa, pero bien. Nerviosa, muy nerviosa. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Por acá tenemos a Emanuel Ocauri y a Gabo, el niño fantasma, que lo están preparando para salir a escena. ¿Qué tal, Gabo, esta experiencia? ¿Qué tal, Gabito? Pues, está padre. ¿Sabes qué? Nunca había hecho teatro. ¿Nunca habías hecho terror? Ajá. Pero un micro terror, nunca lo había hecho y es algún modo en mi experiencia de ator. Y es muy padre porque yo estoy con el encomunitivo. Claro, pues a darle con todo. Y por acá los creativos, la productora y el... El escritor, el autor, el autor y actor. ¿Cómo se llama? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Ceci, ¿cómo te sientes ahora produciendo? Muy contenta. Muy emocionada. Error en breve. Estaba metiéndome en la dirección de Guadalupe Chávez, ni modo, pero no pudo estar presente y entonces estamos aquí haciendo unas variaciones al tema. Muy contenta. Una experiencia padre, ¿verdad? Increíble. Mira, dar clases no quiero. Dirigir no se me da, pero producir, ¿qué tal? Padrísimo. Y aquí el autor. ¿Qué dice el autor? Pues, súper contento, súper emocionado, feliz. Doctor, actor, bailarista, artista. Sí, productor, audio, todo. Agradecemos a la mamá del niño y a su hermanita. Sí, que por acá andan, por aquí andan. Ahí está. Una que apoya en la parte técnica, tecnológica. Ahí están todos. Pues, muy bien. Vamos a darle con todo. Y Wissi, por acá andan. Hola, hola. Y a la hija. Ahí andamos. Nerviosos, nerviosos también porque... ¿Tú qué? Yo también estoy nervioso. Yo también estoy nervioso porque como que ahí los tracks de repente se me van, pero... Pero no te vas a equivocar, ¿verdad? Déjenme les digo que Wissi no tiene un pelo de tonto. ¡Qué grosero! Gracias, Gabi. Gracias, mamá de Gabo. Regis, gracias. Indira, gracias. Es una buena posición. Gabo, gracias. Eres nuestro hit. Y Oka, pues, se nos hizo Oka. Ahí vamos a ver. A darle, a darle, a darle. Vamos a ver terror en breve. ¡Aaah! Si te gustó este video, no olvides suscribirte a mi canal de YouTube, así como a mis demás redes sociales donde me encuentras como WitsiTV. Da like y comparte lo más espectacular. A 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